¡Gracias Blackbeam! la otra habitación con mi hermano bueno cosas peores hay en el mundo bueno pues entramos y tenemos el baño hola a todos ya está todo ya con mis maquillajes y cosas una enorme bañera la verdad que por ahí adentro esto Aquí tenemos el armario Que ya está lleno de cositas Y pues Unas vistas súper guays Que dan al mar Y a un campo de fútbol Esta es la cama Puedes adivinar cuál es la mía Y cuál es la de mi hermano Y otra mesa Y mis photocard Me las he traído Y pues A lo mejor le grabo ya I'm ready for love Y este es mi outfit Que este jersey es un jersey Que llevo yiso Es el mismo Comprado en la misma tienda Y pues Hasta aquí El primer día que es sábado Empezaré a grabar mañana Yo voy a un sitio muy guay Y pues Hasta aquí Y al desvado De momento Estupendo Entendido Agregando Sincronización Que se Tienen 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 Tiene Tienen ¡Suscríbete al canal! 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 No, madre mía. ¿Qué ahora pone tomada? Bienvenido. Claro. Con arriba y recerca. No es justo. Hay que ver la patrecia. Es gigante. Ocupa, todo. Hay que ver la patrecia. Ya escucho. Solo son pibes. Qué hijo de mí. Hay gente, hay gente. Picklings. ¿Dónde están? Sí, hay gente. Esto no puede ser normal. Que son de verdad. Que son de verdad tío ¡ No puede acceder a mí! Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!